A fin del año pasado, en diciembre, nos entregaron el nuevo edificio. Contamos con distintos sectores, como te estaba mostrando, un sector de reunión, un espacio para los chicos, que lo armamos con la psicóloga del área porque nos pareció fundamental, ya que la mayoría de las mujeres vienen, se hacen presentes acá con los menores. Entonces, como para que la mujer pueda ser asistida, ya sea por la psicóloga o por el equipo de trabajo, para la recepción de los escritos, nos pareció fundamental también formar un espacio para ellos. Nosotros damos anualmente charlas de lo que es la capacitación en la ley Micaela, capacitación en las nuevas masculinidades, conforme lo establece la dirección de instituto a través de la Jefatura de Policía. Durante todo el año se están llevando a cabo capacitaciones en toda la provincia. También tenemos la sección de la Guardia, en donde se encuentra el sector, en donde realizan las estadísticas de toda la provincia, ya que no solamente semanalmente se realiza el informe respectivo, sino mensualmente y anualmente estamos informando sobre los hechos que hay en toda la provincia. Gracias a esta política pública, gracias a nuestro gobernador que estableció mediante una visión tan real de decir, no vamos a ser una comisaría a la mujer, vamos a ser unas oficinas de género en toda la provincia. Tenemos un oficial de género, un personal que se encarga y se ocupa de lo que es la asistencia a esa víctima. La idea es que nosotros asesoremos, guiemos y orientemos a esta víctima. Esto ocurre acá en la Dirección General de Género y ocurre en cualquier dependencia policial. Se van, preguntan, porque nos pasa que hoy en día quieren ser atendidas por la oficial de género o por un personal de la oficina de género, quieren ser atendidas porque saben que esa oficial lo que va a hacer es orientarla. La orienta, la guía y si es necesario, porque muchas veces no es denuncia lo que quieren hacer, es una simple exposición o se le explica también porque hay varias personas que tienen inconvenientes con relación a lo que es alimentos, deberes y derechos de comunicación. Entonces, se la orienta de que eso, más allá de recepcionarle el escrito, esos trámites deben ser realizados con abogado patrocinante ante el Tribunal de Familia, que muchas veces desconocen. Esto no sería posible si no trabajamos articuladamente con los organismos del Estado. En primer lugar, tenemos la Secretaría de la Mujer, que hoy en día se encuentra la licenciada Patricia Morcilla a cargo. Ya tuvimos reuniones de trabajo. También trabajamos con la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos de Delitos, que se encuentra el doctor Navarrete, con la Subsecretaría de Justicia, que es el organismo encargado de brindar la orden de colocación de dispositivos duales. También tenemos el trabajo que se realiza con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces, es un trabajo que cierra un círculo de asistencia y contención. Nosotros somos el primer lugar donde acude la víctima, el primer lugar de asistencia. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es orientarlo y saber que todas tienen distintas herramientas para ser asistidas. Dentro de lo que es la institución policial, no solamente tomamos el escrito, iniciamos la causa, sino también las oficiales y el personal se encargan de hacer un seguimiento a esa denuncia. Se van, visitan a la víctima, le preguntan cómo está, si el victimario volvió a reincidir en algún tipo de violencia. Es tratar de que la víctima constantemente, durante un periodo, esté siendo asistida y sea orientada nuevamente ante situaciones que se presentan.